hola a todos bienvenidos a este nuevo vídeo yo les traigo otra vez free fire así que vamos a empezar pero antes de empezar vamos a hacer unos cuantos saludos que dejaron en el vídeo anterior muy bien les quiero dar un fuerte saludo a trini chavira tienes mis saludos crea que eres un pro es un crack que en el comentario me comentó casi más de dos veces que quería que lo saludara que confirmado así que confirmado que la que tienes tu saludo tomada y para mi buen amigo coco noot el noob eres un crack amigo eres un crack igual tú estás creciendo los dos creciendo poco a poco eres un pro tienes mis saludos muy bien no olviden que si quieres un saludo por los comentarios muy bien hace mucho tiempo yo jugué este juego y lo gane y como lo gane pues les dije de qué sirve volverlo a traer claro que no voy a intentar volverlo a traer para que vean que otra vez en mi vida puedo volver a ganar así que les demostraré otra vez que puedo volver a ganar así que vamos a jugar otra vez la partida y les dejaré abajo en la descripción mi nombre del jugador porque ya sé que todos ustedes los que juegan free fire van a querer jugar conmigo y a ver si un día traigo a coco noot el noob para ver si lo puedo tener aquí conmigo el canal para que juguemos en su canal o en el mío ahí te siguen ustedes pero bueno vamos a hacer este la partida vamos a aplicar ya iniciar ya saben que tarda esto así que nos vemos en un segundo en el avión listo ya estamos en el avión uy que la casa su papá así que vamos a caer otra vez y esta vez caeremos en frente de pic en ese montón de casitas que ven ahí así que vamos para allá estamos justo al lado o enfrente creo así que vamos para allá y lo tenemos enfrente vamos papus vamos para allá caída libre no sé dónde estoy cayendo pero creo que es al lado de donde dice pic así que iremos para allá o sea si nos encontramos una buena arma y me gusta mucho usar la wmp 5 y otra otra arma más la verdad que ya me están dando desde arriba que son esos que son esos y cómo se atreven ni siquiera empezado escopeta escopeta lo que sea me llevo oye qué chistoso siempre siempre cuando he jugado con ustedes en o sea en grabando siempre me sale primero una escopeta que que oso que rarín allá la vía miren allá anda uy oculta te oculta te cuesta te cuesta te sale con nivel 3 me llevo y dos kits mi modo tengo escopeta solo la puedo matar con escopeta y tranquilo te me calma si es el lagueo no me gusta a ver cómo logró deshacerme de ella porque no me gusta mucho las armas de corto alcance nos vamos allá dónde estás que la gas o que la gas o que la gas o papá ella está huyendo mírenlo ok se fue para allá nosotros iremos esto una pistola bueno lo único que pueda recoger lo único que pueda recoger porque la verdad no sé un montón de gente ahí sí un mp 5 o que extrañaba preciosa bien preciosa una un mp 5 con eso me basta ver dónde están mírenla 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 muerta en muerto quien sea tenemos un montón de gente yo no quiero esta escopeta ni sé para qué la recogí sólo la recogí porque porque creo que sí a ver vamos para allá que tenemos aquí otro que di más balas de la un mp 5 bien sube sube quiero un arma buena aquí necesitaremos la escopeta si nos encontramos alguien por aquí y hay un arma creo necesito un arma de largo alcance a ver a ver aquí tenemos voy a llevarme los kits porque siempre es mejor llevar más kits así sí esta me sirve esta me sirve esta me sirve muy bien y estas balas esta arma me gusta mucho porque hace mucho daño así que vamos a ocultarnos aquí de cabecita y vamos a tirar las balas de escopeta esta mero a ver adiós es de para allá no tenemos escopeta dios mío me estoy poniendo nervioso y todo a ver a ver vamos para acá qué es esto ojo ojo un casco nivel 3 ya estamos full power sólo nos faltaría la mochila pero ya sería no aquí una escopeta y no quiero sería mucho pedir a ver vamos a salir por aquí a ver si lo si pum bien más balas del arma bien tenemos un montón de cosas y esto que es balas hg y una de esta mire 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 aquí hay uno que me quiere dar eh tramposín y lo mató a ver qué va a ser a se está llevando la andalla lo maté muy bien y se dio cuenta imagino que ni se dio cuenta cuando lo mate y no son las de estas vámonos vamos como un montos allá muy bien ahora vamos a bajar se baja aquí ya me perdí creo que era por acabe así por acá para acá y tenemos zona de bombardeo justo al lado así que es mucho pedir vamos a ir a la zona donde maté a esos tipos para ver qué que encontramos aquí más balas de estas que quiero un momento de qué tipo de bala estoy recogiendo así tengo balas de las dos muy bien muy bien vamos por acá y salimos por acá bien corre vamos ahí mate a dos así que aquí mate a uno que se estaba equipando y mate a otro así que vamos a ir vamos a ir a ver 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 tenía tiene mirilla yo quiero una mirilla no puedo recoger más balas porque no tengo espacio ok yo quiero una mirilla una mirilla no tiene mirilla por dos al menos bueno nadie tiene vamos a continuar que dan 24 con vida y estamos re que nice un poco 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 de lo que 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 lo no como en la otra partida creo que era menos este mira aquí mira por dos y dame más balitas más balitas de la otra creo shipi y shipiriru muy bien muy bien muy bien vamos nice vamos nice me voy a esconder aquí voy a ver qué tenemos aquí cosa le puse la media mirilla por dos a lo tiene mi otro arma a ver la que tengo ahorita a ver cómo funciona muy bien si no hablo mucho es porque ando concentración a ver aquí me voy a meter así un poco aquí a ver balas de escopeta boca de pistola nivel 2 no pues a seguir corriendo y tengo un bate yo no quería un bate ni me di cuenta y medio o aquí por todas partes me dan coro mente de mente de mente de mente de mente y bárbaro no voy a curar ok ok qué partida sube que partida muy bien no veo de dónde vienen los disparos creo que hay gente por aquí gv lo que lo ve lo que ya lo vi muerto Uy, hay uno tras de mí Coge todas las balas que puedas Mirilla térmica, de todo que puedas ¡Mira, mirilla térmica! Listo, ya A la meta, me estoy Concentration, a ver La mirilla térmica se la vamos a poner a la otra arma ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Sí, la tiene esta, yo se la quiero poner a la otra ¡Bien, intercambio! Muy bien Aquí es zona de bombardeo Voy a recoger las balas que pueda De la otra Muy bien, tengo el 100% de la mochila Ya, vámonos de aquí ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, corre, corre! ¡Que te han caído las bombas! ¡Corro! ¡Corro, corre! ¡Corro, corre! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya ni sé! Listo, estoy en peak Y sigo aquí en peak Sigue en 14 con vida, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Ya no puedo recoger este... Primeros auxilios, ¿eh? A ver ¡Hm! No hay nadie más, ¿eh? ¡Oh, hay uno atrás de mí! ¿Dónde está el carnal? Por aquí estaba, ¿eh? Por aquí estaba ¿Dónde estás? No te escondas Mira, allá va, allá va Mira, allá va, mira Le di ¿A dónde vas? No huyas, cobarde No lo veo ¿Dónde está? ¡Hm! A mí se me hace que huyó Yo no lo veo en ningún lado Bueno De hecho, me hace falta la captura Así que vamos a hacer un poco de... ¡Ugh! Miren, ahí está, ahí está, miren El puntito rojo es él Con la mirilla térmica ¡Muerto! ¡Uh! Lo conseguimos Serviría para una buena miniatura Así, miren, así ¡Miniatura, miniatura! ¡Miniatura! Me dirán Anakin, te estás jugando Pero padrísimo Pero... Un crack se lo arriesga Por una miniatura En vivo Muy bien Quedan cinco con vida Tal vez podremos ganar Quedan cinco, ¿eh? Así que tal vez podemos ganar Bueno, eso digo yo Ya dependeremos Si logramos sobrevivir Corre, 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 corre Vamos a la casita de enfrente ¡Uf! 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 ¿Qué es eso que está ahí? Creo que es para reparar El armamento Pero ahí voy A ver A ver, a ver, a ver, a ver Usar ¡Ah, sí! ¡Puedo reparar mi chaleco! ¡Bien! ¡Bien! Tenemos la mitad de la vida Creo que me lo voy a poner Cuando tenga menos A ver ¿Dónde hay más cosas aquí? Otro chaleco Fuchi ¿Y esto qué es? Una granada Vamos a usar una Para ver cómo nos va Nunca uso granadas En Free Fire Pero bueno Siempre nos vendría bien Usarla ¡Wow! Nunca me he visto Con el chaleco nivel 3 De hecho podía ser bien Esta miniatura también Vamos a tomarle Captura También podía ser esta Una perfecta miniatura Pero ya dependía Veré cuál me gusta más Ahí hay uno Ahí hay uno Ahí hay uno ¿Dónde está? No lo veo, ¿eh? No lo veo Decían que había Uno cerca por aquí Quedan cuatro, ¿eh? Quedan cuatro con vida ¿Saben qué? Si me voy a curar Porque no voy a hacer que Me dé un disparo en la cabeza Y muera rapidito Y es mejor Prevenir que lamentar Uy Tengo que correr al círculo Vámonos Yo quiero saber Dónde están Yo ya quiero aprovechar El bug Así que voy a agarrar La otra Vámonos al círculo Y vamos a ver Si encontramos Porque quedan cuatro Ya lo vi ¿Dónde está el carnal? ¿Qué intentabas, eh? ¿Qué intentabas? Muy bien Estoy poniéndome nervioso Por eso no estoy hablando mucho Miren, este es el carro ese Me estoy poniendo súper nervioso Así que no sé Me quedo a veces callado Para saber si no hay gente cerca Y creo que no Creo que no No lo veo A la mecha estoy Uy Estoy completamente Estoy completamente seguro Que lo lograré, creo Miren, hay una moto Ahí hay de todo No encuentro al tercer jugador Ni al segundo Me estoy poniendo nervioso A ver, a ver Podemos lograrlo Podemos lograrlo Creo Ey, ¿qué es eso? Ah, no No es un tipo Vamos a bajar Con última moción Vamos a bajar Tal vez estén abajo Miren, hasta podemos recoger Esa arma que tenemos ahí Y el coche y todo Vamos a entrar aquí Tal vez encontremos algo O alguien Así que Vamos a llevar este Nadie No se puede entrar aquí Miren que hay en ese cofre Puedo verlo Y nadie va a agarrarlo Solo por curiosidad Queda uno, queda uno Ya sé dónde está Está por acá Y ya mató a Isabela Así que A ver, a ver, a ver, a ver Vamos a ver, vamos a ver Por aquí decía que estaba Ey, ya lo vi Sí Espero que lo apoyen Espero que lo apoyen Para el siguiente video Si quieren más de Free Fire No olviden apoyarlo Con su buen like Y ya me dicen En los comentarios Si lo quieren Vuelvo a traer al canal Y ya me dicen Ustedes También quiero hacer Un jugar con suscriptores En escuadrón Y más Traer más gente Pero a la mancha Me cansé Estoy sudado y todo Pero bueno Creo que lo vamos a dejar Ya hasta aquí Espero que les haya gustado El video No olviden suscribirse Que es totalmente gratis Ay, ni sé qué moví Activa la campanita Para ver más videos míos Y pues nada Nos vemos hasta el siguiente video Les doy un saludo a todos Y Adiós